Bueno, este es uno de los trabajos que hice primero. Se puede realizar con cualquier tipo de hilo. Comentarles de nuevamente que cada tipo de hilo tiene el número de aguja que se va a utilizar. Generalmente todos los tapetes, los tejidos, los trabajos se pueden hacer con cualquier tipo de hilo, con cualquier número de hilo. Siempre en la bolsita indica qué número de aguja de crochet vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Este es un hermoso centro de mesa. Abacaxi o piña como se dice. Ok, vamos con el siguiente. Bien, este es otro. Bien, este es otro. Bien. Vamos con el siguiente. Bien, este es otro. Bien fácil de hacer. No demora mucho tiempo. Y los puntos se ven muy hermosos. Bien fácil de hacer. Y no me ocupo mucho hilo. Bien. Bien, vamos con el siguiente. Aquí tenemos un centro de mesa de piña. Muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Muy bonito. Lo he realizado con este hilo porque es económico. Como verán, el hilo es un poquito caro. Entonces trato de economizar. Este es un hilo nacional. El realizar crochet. Aparte de relajarte, tranquilizarte. Funciona como una terapia. Y aparte que uno mira sus modelos bonitos, ¿no? Vamos con el siguiente. Este es uno más de los trabajos. Este es un lindo centro de mesa. Y estos son los sauce plat. Estos son 100% algodón. Este es un hermoso juego de tapetes, de pisadores. Este grande está midiendo un metro con 20. Y estos chiquititos están midiendo 80 centímetros. Este de aquí es un tapete bien grande. Mide un metro ochenta y cinco. Este es uno de mis tapetes más favoritos. Ya que tiene punto pipoca. Él es bien grande. Mide un metro veinte de diámetro. Es uno de mis favoritos. Y es bien trabajoso. Este es otro tapetito pisador. Que está midiendo un metro. Este es un metro. De largo. Como se puede observar, la figurita de mariposa. Es muy fácil de hacer y muy bonito. Bueno amigos, hasta la siguiente vamos a hacer el otro video. De la segunda parte. De la segunda parte con los demás trabajos. Porque si no, no vamos a terminar. Ok. Suscríbanse si les gusta. Y si les gusta algún modelito para hacerlo. Escriban en los comentarios. O si no, diríjanse al Instagram. Ok. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!